Ay de mi llorona, llorona de azul feleste Ay de mi llorona, llorona de azul feleste Y aunque a mí me cueste llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte Me sube al pío más alto, llorona A ver si te quise hablar Me sube al pío más alto, llorona A ver si te quise hablar Con el vino era tierno, llorona Me llorando nada